Y le cuento que Citigroup, como se supo desde muy temprano, redujo sus estimaciones de resultados en 2013 debido a que en Banamex, su subsidiaria aquí en México, fue afectada por un fraude. Citigroup señaló en un comunicado que Banamex financió 585 millones de dólares a corto plazo a la empresa Oceanografía. Horas después, supimos a través del Procurador General de la República que se había tomado el control de esta compañía que cometió este fraude, sobre todo porque a principios del mes, el 11 de febrero para ser exactos, se le suspendieron sus contratos con Petróleos Mexicanos, luego de que la Secretaría de la Función Pública detectara ciertas irregularidades. Por lo pronto, los activos de Oceanografía están bajo control de la Procuraduría General de la República. Banamex ya reconoció que en pesos el impacto a su utilidad neta fue de 2.880 millones de pesos para el cuarto trimestre de este año por estos hechos. Dijo John Corbat, el CEO de Banamex, que estaría atento, por supuesto, a trabajar de manera muy coordinada con la PGR para que se deslinden responsabilidades. Se estima que pudiera haber empleados ejecutivos de Banamex involucrados en esta situación, aunque cabe la posibilidad, por supuesto, que Oceanografía haya falsificado prácticamente los documentos que le permiten a Banamex hacer la evaluación del riesgo a la hora de darle estos préstamos. Por lo pronto, se ha tomado esta medida. La PGR está reaccionando con mucha celeridad en varios casos. Ya sabemos que se giró orden de aprehensión en contra de Gastón Azcárraga por los malos manejos, lo turbio que ocurrió en Mexicana de Aviación y ahora, de manera muy ágil, ya está tomando el control de Oceanografía. Ahora veremos si a Amado Yañez, el dueño de Oceanografía, estarán girándole alguna orden de aprehensión por este fraude o, conforme vaya avanzando la investigación, por lo pronto, es lo que se sabe al respecto. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.